vean que me das para acá, por la ventana, por la ventana la mierda es que me está tapando la chimenea vale tranquilo pero vete para el carajo el me tapó esta mierda vale tranquilo hay unas vendas hay un jump ahorita miramos escudo de estas mierda estaba tratando de romper el santo de madera tratando de romperlo para salir mira mira que te salio papi hay un ballpark el voy a el la 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 ¿qué pasa con el espudo? no se que uno desencuentra para... a ver que vaya estás al frente, verdad? Ahora vamos a ver donde va a cerrar esta cosa Mira te puso los pros, no solamente los de 50 Si para que estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a buscar minis ¿En qué temporada habiden los minis? No salió, a mi no me salió así, a mi no me salió y solamente ellos son de 50 porque la primera temporada eran de 50 Esto tiene que ser más o menos como de la primera temporada Las bombas de humo y las escudos de 50 Porque yo empece a jugar Fortnite en la temporada No, lo primero que salía eran escopetitas de saltásticas nada más Rifles de mierda, con la mira todo jodía Era difícil mover la mira, rifles de asalto Las bombas, las trampas bien mierda esas que habían eléctricas Pero eso no lo pusieron Exacto, hubiesen puesto trampas de eléctricas Y las camas eléctricas Pero esas camas no eran así antes También las que te hacen rebotar para el frente En cualquier dirección Bueno, quedan 10 Julio Exacto Vamos a ver que podemos envidiar o algo Tienen dos en escudo Dímelo a UEG, es la que hay Si, si. Si, si. Si, 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 si Mira que parecida azulea tengo yo aquí Y después en que color la tienen verde Eso la tenemos en violeta Como ahorita Quedan ocho Quedan dos esquadros Debo ir para esta casita aquí Esta gente tiene que estar campeando Si bien que están en el NOMA En las logubres 5 que salen a 6 Se las lleva y las dejamos Las dejamos verdad Ya las dejo porque Eso nos perjudica a los dos Si, ellos te ven pero nosotros no Se ha hecho atacado Yo cuando Yo me siento bien ciego cuando estoy ahí Por lo menos que hay honguitos Coge los honguitos O abre el cofre No, no ha salido del carajo Eje, eje 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 Eje, a diablo cuantas de esas vienen ahí en que esta la arriba viste mira que hay un drop loco si que hay ahora mismo ya me voy a preparar que aqui hay dos cofas parece que te salga el codo bueno no arriba hay otro arriba hay otro ahorita hay otro de arriba tambien si voy ahora ahi si me salio una de 50 ahora hay que ver que podemos abrir el cemera que hay no fui yo por aqui abajo esta aqui 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 Y ahora es que se está sacando la mierda esta Ahora es que no se haga joder Ahora viene construyendo ¿verdad? Viene construyendo Quedan 3 Chico loco y esta mierda estaba guiando ahora Ahora Diablo Ay la tormenta me jodió Dale para aca Dale para aca Deja de morir Tengo vendajes 15 vendajes Ahí Cada uno Tiene que estar en la puñeta arriba Ahí viene un dross también tal con No sé si quedarme en medio o abajo No sé si quedarme en medio o abajo Pero esta cabrón Tiene que trabajar contigo eso Me parece que esta en pleasant Este bien posteo aquí Pero el tiene que estar campeando O en los boosts O en pleasant Lo que hacen O al menos que este arriba Lo que pasa es que Lo que pasa es que si me tiro Si me tiro Me va a ver a la guira Y me va a coger la espalda Y no va a saber donde esta Me hace falta que me snipee como un cabrón Pues no puede estar en la montaña No puede ser que este contigo en la montaña No puede ser que este Es un cabrón ¡Papá! 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 ahí va para el bush el tipo el 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 No, 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 no. No, 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 no.